El Gobierno Revolucionario, como parte de las políticas de justicia e inclusión, ha puesto en marcha el Registro Único Nacional de la Gran Misión, Vivienda Venezuela. Jefe o jefa de familia, si tu grupo familiar no tiene vivienda propia, vive en condiciones de vulnerabilidad en una zona de riesgo, o necesitas ampliar o reparar tu casa, asiste al centro de registro más cercano a tu lugar de residencia. Incribe tu grupo familiar, esto te permitirá obtener una vivienda digna. No pierdas esta oportunidad, inscríbete una sola vez y suministra datos verdaderos, para que no quedes fuera del programa de vivienda. Gran Misión Vivienda Venezuela. Para vivir viviendo.